Este tercer encuentro ha demostrado que cada vez tiene más fuerza y esto es muy bueno para los productores, para los industriales pero en definitiva es muy bueno para la provincia de San Juan y para las provincias que se dedican a la producción del tomate y en esto el reconocimiento al presidente de la asociación Tomate 2000 que ha venido trabajando incansablemente para que esto sea una realidad, para que el tomate sea uno de los ejes del desarrollo productivo agrícola de la provincia de San Juan creo que los desafíos que tenemos en el horizonte inmediato no estoy hablando de cosas que deban pasar muchas décadas hacia adelante es particularmente que los sanjuanos logremos que lo que producimos en la provincia de San Juan tenga el correspondiente agregado de valor y mano de obra local en la propia provincia de San Juan y no es cerrar la frontera es solamente ser lo suficientemente pragmático como para decir, producimos 2000 hectáreas en la actualidad estimativamente bueno, que las 2000 hectáreas que producimos en la provincia de San Juan puedan industrializarse en la provincia de San Juan por eso, el reconocimiento al Banco de San Juan el reconocimiento a Néstor porque en conjunto con ambos hemos puesto a disposición de los productores una tasa, digo, una línea de crédito con tasa subsidiada que va a permitir la incorporación de más infraestructura productiva en la provincia de San Juan es de la única manera que lo que producimos lo vamos a poder industrializar que va a permitir la incorporación de los productores que producimos en la provincia de San Juan que va a permitir la incorporación de los productores que producimos en la provincia de San Juan que va a permitir la incorporación de los productores que producimos en la provincia de San Juan